Opiniones de la empresa Allen del Norte. Venta de productos de mayoreo y distribucia, tilde 243 N a mayoristas. En la zona conocida como Industrial Uromo. Lugar donde venden art, tilde 237 culos de limpieza. Es una empresa de Fabricasi, tilde 243 N y venta de art, tilde 237 culos de limpieza.